May Martorelli, estuviste sin poncho May, me llama la atención, estás bailando bárbaro, nos encanta que lo hagas, pero y el ponchito, hay un poquito de revoleada de poncho, ¿no? El poncho se lo mostré ayer a Tubio, no te pongas celoso, estuvimos ahí, pero viste, tenemos que, te duele, lo sé, lo sé, pero tenemos que dividirnos un poco, porque ya hicimos artesanías, ya hicimos tejedoras y ponchos, ya hicimos bodegas y dulces, y ahora yo dije, no sé qué, lo anoté en mi libretita de Destinos a Conocer Catamarca, porque sinceramente es una sorpresa, vos fíjate, mirá, tu viaje comienza... Y lo que yo hice fue, lo que yo hice fue, en realidad, venir y agendarme en distintos lugares como para venir a visitar a Catamarca la próxima vez que venga al norte, y acá, mirá, vamos a ver, acá estamos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Pedro Martínez. Pedro, querido, ¿cómo te va? ¿Todo bien?